Vamos a más información ahora y en este caso la información se traduce en una videollamada. Vamos a hablar de la Campaña Nacional de Estrellas Amarillas. Mónica González está del otro lado. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias Mónica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, gracias por tu tiempo. Realmente es un tema importantísimo esta Campaña Nacional de Estrellas Amarillas porque lo que se busca es generar conciencia, ¿verdad? Así es. Como lo indicás, venimos ya hace rato. Te venimos hablando prácticamente siempre. Y lo que estamos hoy en día trabajando es con el proyecto del Colce. Sin duda alguna, este fin de semana estuvieron en Merlo y en Moreno, ¿no? Pintando. Estamos viendo algunas imágenes. Estamos compartiendo con la gente. Sí, pintamos dos estrellas. Una en Merlo, la otra fue también en Moreno, donde lamentablemente han perdido la vida dos personas en las cuales hemos acompañado a los familiares. Y en conjunto, bueno, venimos recorriendo esto sobre el pedido de alcohol cero para el resto de los municipios, ¿no? Realmente. Mónica, cuando ustedes se encuentran trabajando, pintando una estrella, evidentemente ahí hubo mucho dolor. Pero la gente que pasa por ahí y todavía no está al tanto de qué se trata, les pregunta, ¿cómo recibe? ¿Les llama la atención y ahí ellos se enteran? ¿Ustedes pueden hablar con la gente común? Sí, sí, no. En realidad cuando se van acercando las personas o son vecinos, la mayoría ya lo sabe. Ya sabe que se necesita porque la han visto cuando se viajaron en vacaciones o en los caminos que se encuentran. Porque cada vez son más sustentables. Lamentablemente son más sustentables. Bueno, es algo que no quisiéramos ver, ¿no? Hoy están para recordarnos lo que se pudo haber evitado. Pero digo, la necesidad es que no sigan creciendo los casos de estrellas amarillas que nos recuerdan, evidentemente, la pérdida de vidas en siniestros viales. Tal cual. La idea es no sumar más estrellas amarillas al cielo, como bien que nada decimos. Y lo que queremos recalcar, lo que queremos decir, es que en realidad, si no saben bien, que el día 17 de abril del 2020 salió a nivel nacional y provincial, que ya las señales tienen que estar en las preguntas de un examen teórico. Sin duda alguna, ¿no? ¿Cuánto tenemos para aprender? Y lo importante es esto que lo decías vos, alcohol cero. Es una gran clave, ¿no? Que hoy Moreno es pionero en todo esto. Pero digo, ¿otros distritos se pueden sumar? Todos los distritos que deseen. Estuvimos en una reunión, antes de ayer estuvimos en Morón, una reunión también, donde están debatiendo para... Sin duda, Mónica, o sea, la propuesta está, ahora está en manos de los concejales, de los distintos distritos, ¿no? Para que eso se apruebe y se pueda ramificar. Exactamente, sí, está en cada uno de los municipales, o sea, en realidad, del Consejo Liberante, que esto lo puedan debatir y sacarlo adelante. Si bien que nada, lo que estamos solicitando es que las personas para circular no deben tener alcohol en sangre, nada más que eso. Sin duda alguna, ¿no? También, evidentemente, tener en condiciones... Bueno, aquí nosotros en San Miguel podemos hablar también de que hay mucho dolor, que hay estrellas amarillas, y recientemente, recientemente, algo que impactó mucho fue la muerte de una niña de tan solo 17 años, que en la calle Las Delicias y Avenida Presidente Perón fue atropellada por un auto cuando iba a la escuela. Cuando ella iba cruzando, sí, estamos con ese caso también, estamos acompañando a los familiares. Bueno, lamentablemente, pasan estas cosas y es como que no toman conciencia, ¿no es cierto? Es como que ellos son dueños de la calle, circulando vos adentro de un vehículo, es como si fueras únicos y que no importan las personas que van caminando, más allá, ¿no es cierto?, de los peatones. Mónica, la familia nos mostró, nos mostró precisamente las fotos del auto, ¿no? Y quedó destruido el auto, o sea, que imaginate cómo habrá sido el impacto. El impacto fue tremendo, lamentablemente fue tremendo, donde se perdió una vida más, donde lamentablemente, como indicamos siempre, lo que necesitamos que se unan y que tomen conciencia y que esto no es un juego, o sea, acá hay lo que está en juego en la vida de las personas, es hora y es tiempo de tomar conciencia. Mónica, muchísimas gracias por todo esto que están haciendo, un fuerte abrazo y gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en este pequeño detalle, la verdad que esto lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y con amor. Así que muchas gracias a todos ustedes. Sin duda alguna, estamos para colaborar, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!